Música Estamos con la doctora Viola León Velarde para Ciencia Perú Ha estado muy atenta y empezando ayer el tema educativo y hoy añaño Habla de una nueva educación, de la imagen que tenemos desde la infancia ¿Qué imagen tenía de pequeñita? Gran propietaria, conciertos, terrenos, etc. Te querías una senda, a ver, una senda ¿Cómo pasaste a científica? Yo creo que en este caso en general se han trabajado muchos conceptos Que nos hacen ver que estamos en un mundo lleno de posibilidades Entonces lo que el empresario añaños nos ha tratado de dar o de despertar a esa visión Hay muchas oportunidades y no nos encerremos en una sola visión de las cosas Y eso tiene que ver con una sola dirección de las cosas también Nosotros que estamos en el tema de ciencia y tecnología Creo que tal vez nos faltaría ver un poco más el tema del vínculo con el mercado Y tú sabes que en la Universidad Cayetano Heredia nosotros estamos permanentemente preocupados en eso No sé si para ser nosotros los que educamos en ese tema Porque la investigación tiene sus reglas Pero creo que sí es importante despertar ese nuevo mundo con el que tenemos que conectarnos Y esas nuevas posibilidades Lo que he escuchado entre los empresarios es que van a hacer cosas ahora Están haciendo cosas en educación y todo Además, me hace sonreír porque antes se hablaba del rol subsidiario del Estado De decir, el Estado hacía las cosas abandonadas por la empresa privada Y más bien ahora la empresa privada está haciendo cosas abandonadas por el Estado Porque la educación, se decía, era una de las paredes principales del Estado ¿Tú tienes ese sentimiento? Bueno, yo creo que más que la empresa privada sentirse abandonada por el Estado Siente un sentido de urgencia El Estado tiene que cumplir con ciertos aspectos para que el país se desarrolle Y en ese sentido, en lugar de ser un grupo de personas que dicen Bueno, me falta un cierto número de condiciones para seguir avanzando ¿Con qué me comprometo? Creo que ese es el espíritu de este CAE Sobre todo los jóvenes Y se han hecho algunos compromisos realistas a corto plazo Yo no creo que eso nos va a solucionar los problemas del país Pero es importante que hayan compromisos concretos Y que estén dispuestos a cumplirlos Sobre todo un grupo de gente joven entusiasmada en el país Pero un poco que me ha desencantado es la idea de Rodríguez Pastor Que hablaba de que están haciendo un trabajo educativo Y repartían computadoras Y que la computadora servía para que discutan entre ellos Me he visto algo que tenga que ver con lo que la Cayetano tiene muy en el corazón La experimentación en el laboratorio ¿Tienes esa impresión? Sí, la verdad es que reconociendo todo ese esfuerzo Yo siento que hay un gran ausente Y es el tema de ciencia, tecnología, experimentación No innovación, porque se ha hablado de alguna manera Transencialmente el tema de innovación Pero creo que cuando decimos en este CAVE Vamos a hablar de los temas más importantes para nuestro país Y no dicen innovación, ciencia y tecnología Sí me causa un poquito de preocupación Aún cuando yo sé que los últimos cuatro años Le han dedicado mucho esfuerzo al tema Es sorprendente que este año hayan bajado Exactamente, porque en cada uno de los temas A mí por lo menos me ha hecho falta Que mencionen más ese compromiso con la ciencia y la tecnología Has escrito un artículo en la República Sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología Cuéntanos, ¿cuál es tu teces? Bueno, ya creo que algunos como tú modesto Conocen mi punto de vista en el sentido que hay Cinco puntos, en fin, cuatro o cinco puntos De los que tenemos que comprometernos Para que la ciencia y la tecnología avance Y mi punto de vista, y siempre también Yo menciono muchos países que Con diferentes maneras de abordar El tema de ciencia y tecnología Con diferentes sistemas Sociedades abiertas, sociedades más cerradas Más autoritarias, menos autoritarias Y te pongo ejemplos diferentes ¿No? Taiwán, Singapur, Malasia, Brasil Al final han logrado Llegar a avanzar mucho en la ciencia y tecnología Y que eso se refleje en el per cápita de un país Entonces creo que lo que hay que hacer es Acordar en qué puntos debemos avanzar Infraestructura Por supuesto, recurso humano Más universidades de investigación Menos trabas burocráticas Decisión política, lo primero He debido decir lo primero De apoyar la ciencia y tecnología Y un sector que maneje el tema De manera profesional Y políticas de incrementar Estos aspectos de vínculo Universidad de la empresa Muy importante Entonces si eso es necesario para eso Un ministerio Yo creo que hay que tenerlo ¿Es necesario creerlo? Te cuesta decir, ¿verdad? Es que como sabes bien También mi temor es que eso Nos genere más burocracia Bueno, pero eso es en todos los campos En el CONSTEC actual, por ejemplo Se ha triplicado prácticamente El número de No necesita el ministerio Para tener Pero no Sí, pues es verdad Lo vemos en los institutos Pero ocurre también O sea, no tengo pues la bolita Sería una burocracia con poder Como Así que Puedes tener las obligaciones Y también el poder Por el momento Se tiene las obligaciones Pero no Tal vez serviría para Organizar las cosas De una manera más orgánica De inicio Yo creo que El CONSTEC está tratando De hacer eso con algunos instrumentos Pero Pero Cuando uno dice Si no se sienta uno Con el primer ministro En el consejo de ministros No va a poder Tener una presencia ¿No? Pero Y de hecho Es también como una suerte De De Imagen Es decir Lo pongo Es tan importante para el país Que lo pongo a nivel de ministerio Pero no sé si eso es suficiente Para hacer un ministerio Creo que es necesario Pero no es suficiente Este Zavala Que fue ministro de economía Dice Que las leyes Y las normas Que hay en el Perú Respecto a ciencia y tecnología Fueron dadas En la época En que el Perú No tenía recursos Y que es necesario Cambiar estas normas Como por ejemplo La prohibición De incorporar Gente a los laboratorios La ley del investigador Etcétera Y otra Eso era No era dable En el punto de crisis Pero ahora También la ley Del cano minero Que prohíbe El uso Para distribuir A científicos Y que ahora Con los recursos Que tenemos Ya debe cambiarse Esa norma Para impulsar Más la investigación Por supuesto Pero claro que sí Ahora Y yo entiendo Que desde la comisión De ciencia y tecnología Se estuvieron planteando Por ejemplo La carrera del investigador Y algunas facilidades Tributarias Y también Se ha trabajado El tema del cano Ahora no sé Con cuánta lentitud Este O rapidez Avance El ministerio de tecnología Va a proponer Una rapidez Pero eso es indispensable Me ha dado mucha pena Al saber Que el proyecto De Daniel Guerra No ha sido aprobado Todavía hay un Este Se tiene baja Baja estima A las ciencias básicas Que en realidad Impulsa muchas Voluntades Y como a tu lado De pasión Los chicos Cuando tú le dices Vamos a hacer un experimento Que puede ser útil Para comer No les interesa Quieren algo Que es interesante Y las ciencias básicas Impulsan el interés La pasión De los niños Los curiosos De los jóvenes ¿Por qué hay Esa devolverización De la ciencia de base? Y ahí está Carlos Bustamante Que debe estar Más triste todavía Que yo Bueno Nosotros estamos Hemos decidido Apoyarlo desde la universidad ¿No? Porque no es posible Que haya puesto Tantos esfuerzos En formar Un laboratorio gemelo Hacer un grupo De investigación Tan importante Y no reciba Ningún apoyo adicional Y así que nosotros Nos hemos comprometido Con él Pero yo creo Que es esa visión Que tenemos De alguna manera Una sensación También de urgencia Y que nos las contagia Si tú quieres El Ministerio de la Producción Y el MEF ¿No? Porque nos dicen Tenemos pocos recursos Esos recursos Tienen que ser rápidamente aplicados Y se cree Que las ciencias básicas No se cree Sabemos que la aplicación Puede ser a muy largo plazo Pero sabemos también Que es indispensable Que un país tenga Recursos humanos Trabajando en ciencias básicas Porque eso es lo que te despierta La generación de nuevo conocimiento Que puede llegar a ser muy importante Y es lo que te forma también A los jóvenes Para que en el futuro Sean investigadores Que hagan cosas aplicadas ¿No? Sin las ciencias básicas Tenemos múltiples ejemplos En diferentes países Que no tenemos Verdaderos investigadores Y desarrollo de la ciencia Creo que esa Es que esa percepción Ahí es difícil Que la tengamos De aquellos que nos dan los recursos Prospecho que no he leído El invito El innovation policy Del Banco Mundial ¿Que no lo he leído? Yo sí Claro Para el Banco Mundial Innovación En los países desarrollados Es inventar algo nuevo Y para nosotros Comprar ese algo nuevo Y darle buen uso Eso es lo que están aplicando Para analizar Los proyectos O sea Mientras compres equipos Que van a dar Pero si hacen investigación básica Dicen ellos No, no Entonces El modelo Según el cual El cual eligen Deciden Sí, sí Lamentablemente Puede ser que algo de eso Haya pasado De repente Llegaron como finalistas Varios proyectos Que juzgaron Que tenían una aplicabilidad Más inmediata Y les ganó Y les ganó nuevamente Esa manera de pensar Y no El hecho Que este proyecto Que tiene que ver Con el Con la intimidad De la célula Con la intimidad Del material genético Y que está llevando avances A ese entendimiento molecular Podría llevarnos A un gran descubrimiento En América Latina Y ser justamente Pioneros En el desarrollo De herramientas genéticas Para drogas Por ejemplo Pero como parece En ese momento Algo muy relacionado A la parte básica Y lo es A lo mejor Por eso lo han dejado De lado Por eso nosotros Te mando Muchas gracias 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 Modesto Saludos a todo tu público Gracias